La pareja oaxaqueña conformada por José Ramón Sosa y Yesami Martínez, se preparan arduamente para participar en el Campeonato Internacional de Baile y Danza Deportiva. Así lo dio a conocer el presidente de esta disciplina, Juan Carlos Salamanca Ojeda. Destacó que es un honor que esta pareja represente a México en esta competencia, ya que con tan solo tres años de preparación, han conseguido un logro importante para la asociación. Por primera vez, Oaxaca se presenta a un campeonato internacional como selección mexicana y es un honor para nosotros, porque en el deporte federado el baile es algo nuevo en el estado y que a tres años más o menos de estar entrenando esta pareja ya pueda estar en selección mexicana, es un logro importante para nosotros. Salamanca Ojeda dio a conocer que será el único juez mexicano que viajará a Argentina al contar con la certificación latinoamericana de juez y que también se prepara para actualizarse en el nivel 2. Es una actividad bastante importante para México, ya que actualmente somos seis jueces a nivel nacional y se abre la posibilidad de que pueda acreditarme para ser el primer juez mexicano con la acreditación WDC. Por último, agradeció el apoyo que han recibido por parte de diversas organizaciones y detalló que ya están casi listos para emprender este viaje. Ya estamos casi por terminar todo, por dejar al 100. A la fecha todavía nos faltan algunos detallitos, pero son detalles menores. Gracias al apoyo a la comisión, gracias al apoyo a las instituciones que apoyaron a los jóvenes y sobre todo a las escuelas que les están dando el permiso para que puedan faltar más de una semana clases. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.